Yo sé que no es fácil volver a empezar, que tu corazón necesita respirar, pero es tan bonito el amor que nunca se le puede decir no. No tiene, no tiene sentido la vida si tú no te atreves, si tú no te atreves, te quieres. No sé por qué no se contiene las ganas de verte, las ganas de verte. Dile que la quieres, que el tiempo se pierde, si no estás con ella de pena te mueres. Dile que pa' siempre, eso que tú sientes. Dile que la quieres, que el tiempo se pierde, si no estás con ella de pena te mueres. Dile que pa' siempre, eso que tú sientes. Yo siempre te decía que siguiera tu camino, que el tiempo no perdona y estás en manos del destino. Si estás enamorado, no olvides lo que te digo. No esperes más, cuéntaselo ya. Se está muriendo por tu amor y tú te mueres por ella. Dile que la quieres, que el tiempo se pierde, si no estás con ella de pena te mueres. Dile que pa' siempre, eso que tú sientes. Dile que la quieres, que el tiempo se pierde, si no estás con ella de pena te mueres. Dile que pa' siempre, eso que tú sientes. Y no, que no, que no, que tienes que hacer caso al corazón. No digas más que no, que el amor nunca es para ir a. Y no, que no, que no, que tienes que hacer caso al corazón. No digas más que no, que el amor nunca es para ir a. Dile que la quieres, que el tiempo se pierde, si no estás con ella de pena te mueres. Dile que pa' siempre, eso que tú sientes. Dile que la quieres, que el tiempo se pierde, si no estás con ella de pena te mueres. Dile que pa' siempre, eso que tú sientes. Dile que la quieres, que el tiempo se pierde, si no estás con ella de pena te mueres. Dile que pa' siempre, eso que tú sientes. Dile que la quieres, que el tiempo se pierde, si no estás con ella de pena te mueres. Dile que pa' siempre, eso que tú sientes. Dile que la quieres Que el tiempo se pierde Si no estás con ella De pena te mueres Eso que tú sientes Yo siempre te decía Que siguiera tu camino Que el tiempo no perdona Y estás en manos del destino Si estás enamorado No olvides lo que te digo